14 y 39 de este último programa del año, 3 menos 20 de la tarde, vamos a darnos un lujo, me gusta esta cosa de lo que te decía cuando arrancaba el programa, el último tiene que parecerse el primero, no hay que bajar los brazos, es como cuando haces gimnasia, la última sesión tiene que estar bien arriba. Parte de este lujo es poder charlar con Marcelo Piñeiro que está acá con nosotros. Gracias Marcelo por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Está buenísimo, ya te hice una nota afuera. Y antes del aire te estaba haciendo la nota. Quiero pensar que no salía el aire. No, no, porque estaríamos jugados los dos. Por eso. Yo los escuché. Sí, estaríamos juntos. Jugadísimos. Bueno, a ver, vamos a coincidir en algo, hay un motivo particular por el cual venís, que es que Kamchatka llegó a Netflix, me parece mentira que pasen 21 años de Kamchatka, pero vamos a ir por diferentes lados, diferentes lugares. Una cosa que me venía a la cabeza es que cuando hiciste Kamchatka, vos hiciste una película sobre una gran tragedia argentina, probablemente la más grande de todos los tiempos, atravesando una gran tragedia económica también. Sí. Y no sé si en ese momento, porque a mucha gente, digo, a veces necesitamos una distancia, si tenías la conciencia plena de que ese momento también iba a ser recordado como un momento histórico o quizás simplemente lo vivías como una crisis más. No lo vivía como una crisis más, sinceramente, lo vivía como una crisis grave. Yo sentía, mirá, escribimos el guión durante el 2001. Sí. Y con la idea de empezar a filmar en diciembre del 2001. Tremendo, tremendo. No te rías. Qué bueno. Qué bueno. El hombre propone. El hombre propone y que va a lo dispone. Y después, claro. El hombre proponista. Y mientras escribieron, estaba esa sensación de que era, me acuerdo que decíamos, como que la Argentina fue una buena idea. No salió, pero fue una buena idea. Sí, sí, sí. Estaba esa sensación de que de pronto no... Y justamente, yo la idea de hacer Kamchatka, digamos, una idea vaga, no el guión, etcétera. Claro. La tenía hace mucho, que no la terminaba de encontrar. Y de algún modo, con Marcelo Figueras, con quien escribimos el guión, decidimos acelerar. Porque decíamos, son momentos de resistencia. Sí. Son momentos de resistencia. Y la verdad que en ese sentido, si hubo un momento de resistencia en Argentina, por lo menos en los últimos años, fue la dictadura. Sí. Y entonces decíamos, bueno, contar una película sobre eso, sobre ese momento. Una película que reflexione sobre la resistencia. Y centrada en una familia, donde no entra la discusión política partidaria, sino realmente cómo influye en la vida una dictadura. Sí. Cuando se han perdido todos los derechos individuales que uno tiene, y esta era una familia obligada a vivir en la clandestinidad, escondida, y contada desde el chico, desde un chico de 12 años, que entendía de esa realidad lo que entendía. Entonces, bueno, te decía, nuestro plan era empezar a filmar en diciembre del 2001. No pudimos porque se cayó todo. Y teníamos unos productores españoles e italianos que participaban minoritariamente en la película. Los productores argentinos, obviamente, me habían explicado que no podían seguir adelante en ese marco. Cuando yo llamo a los españoles e italianos para explicarles la situación, me dicen, bueno, pero nosotros queremos hacer la película, nos gusta mucho. Estuvimos averiguando, no podemos mandar todo el dinero que hace falta para hacer la película por un tema de seguros. Nosotros, en Argentina, las compañías aseguradoras no aseguraban en ese momento, dicen, pero lo que te proponemos es que vengas a filmarla, o a Italia, o a España, que busques locaciones que parezcan de Argentina, filmamos una semana en Argentina. Si querés, me daban el ejemplo, podés filmar en el obelisco para que se vea. Sí, sí, que se vea, ¿no? Un planito del obelisco para que se vea. Que tenía mucho que ver con la película. Sí, sí, sí. Y yo en ese momento, acuerdo que les dije, miren, yo sé que esto es muy difícil de entender, pero una película sobre la resistencia, en estado de fuga, yo no la sé hacer. Porque, sin duda, podríamos hacer lo mismo. Pero tanto yo como los actores, va a haber algo allí que nos va a estar haciendo crish-crish. Es que la película, evidentemente, empieza antes de prender la cámara, ¿no? Sí, hay algo ahí que... La película, todo, digamos, la cámara registra un momento, pero para llegar a ese momento tenés mucha construcción previa. Y mucha construcción que es muy emocional, que es muy frágil, por ende. Sí. Muy, muy frágil. Y pienso también en los días de grabación, el actor que se va a hacer cierta escena y vuelve a su casa, en su barrio porteño o en lo que sea, no es lo mismo que, no sé, estar en Madrid y decir, bueno, me voy a comer un chiringuito y no sé qué. Es que todo es distinto, todo es distinto. Que de pronto por otras películas no importa nada. Pero por una película como... Por lo menos como yo la entendía a Kanchatka, esto era muy importante. Así que, bueno, los tipos entendieron, en un momento vino una gran devaluación, entonces dijeron, bueno, en realidad, poniendo un poco más de plata que la que íbamos a poner para tener un 40% de la película, podemos tener toda la película. Así que vamos, Marcelo, adelante. La hacemos 100 seguros. Y vinieron para acá. Yo me acuerdo que en la reunión en que se cerró este acuerdo, que fue en enero del 2002, ellos estaban parando en un hotel de Puerto Madero y en un restaurante de Puerto Madero, de esos muy grandes, que éramos la única mesa ocupada. Nosotros, los argentinos, tratando de poner cara de normalidad, de que todo es natural, se escuchaban los bombos de la Plaza de Mayo. ¡Tremendo! ¡Uh, papá! Bueno, bueno, los tipos tenían clara situación. Y la verdad, yo aparte me acuerdo que les decía, pero ustedes están seguros de querer producir esta peli? Porque es una peli que yo creo que está muy en clave, el cuento, y que se va a entender en Argentina. Yo no creo que se entienda fuera de Argentina. Yo decía, tranquilo. Eso es un problema, no es tuyo. Hay una cosa que se me ocurre ahí con Kamchatka, que cuando vos estrenas la película y cuando la haces, teníamos un consenso bastante fuerte y que había costado conseguir sobre lo que había significado la dictadura militar. Y ahora cuando estás llegando a Netflix, te encontrás con una generación nueva, más una generación histórica que vuelve a levantar algunas banderas que quizás las tenía un poquito dormiditas. Pero me parece que hoy puede significar algo muy diferente. Claro. Si bien yo te digo, cuando nosotros filmamos la película y cuando estrenamos la película, estaban todos los genocidas libres. Te los podías cruzar por la calle. Estaba la ley de amnistía y había también un sector muy fuerte en que eso no se modifique. Así que, digamos, a eso se había llegado también. O sea, en ese contexto hicimos la película. Si bien yo creo que la sociedad argentina, ya no hablo de poderes, sino de la sociedad, mayoritariamente sí creía que el nunca más era una consigna fundante de nuestra Argentina democrática. Y se reclamó una salida desde lo económico por izquierda también en ese momento. Claro, en el 2002 todavía no se veía mucho, la verdad. Yo me acuerdo cuando filmábamos, no había moneda. Había Lecops, Patacones. Bocanfor. Claro, un montón de nombres raros. Lecor. Claro, yo como director no manejo nada de eso, pero me acuerdo que un día le dije a una de producción, che, ¿me prestás una plata que tú quieras comprar cigarrillo más que sin cigarrillo? Y me da unas billetes raras. Yo digo, ¿pero esto qué es? Dice, no, andá tranquilo que te lo van a tomar. Yo sentía jugando al estanciero. Sí, sí, qué pasa. Pero bueno, entonces el 2002 fue ese el contexto, que es el contexto que la filmamos y en el que la estrenamos. Ya el año siguiente sí empezó a tomar otros rumbos y empezó a ver también a desaparecer esa sensación de que la Argentina había sido una buena idea que no había salido. Sí, sí, sí. Había esperanza, digamos, empezamos a verlo en otro lugar. Muy rápido se restableció eso, muy, muy rápido. A mí por lo menos me sorprendió con la velocidad que uno veía que la sociedad volvía a cohesionarse. Me intriga que dijiste que en ese restaurante de Puerto Madero vos le decías, pero ¿ustedes están seguros? ¿No te estabas pateando en contra vos diciendo, o sea, en vez de convencerlos de, hagámosla, es buenísima, decías, ¿estás seguro? Es que a mí, te digo, hay una cosa que no me gusta engañar a un productor, porque de algún modo de sus socios, y yo en ese sentido trato de ser lo más honesto que pueda con respecto a qué película quiero hacer, qué película tengo en la cabeza, que es también un modo de cubrirme y evitarme problemas posteriores, ¿no es cierto? Cuando ya es mucho más complicado. Pero bueno, pero en este caso yo me confundía, porque la película fue muy bien en Argentina cuando se estrenó, a pesar de que se estrenó en octubre del 2002, pero después fue un exitazo en Brasil, en España vendió un millón y medio de entradas, en Italia vendió un millón y medio de entradas, en Francia no solo vendió cerca de un millón de entradas, sino que después el Ministerio de Cultura francés tiene un ciclo que se llama El Cine a la Escuela, que seleccionan un grupo de películas básicamente francesas para que los estudiantes secundarios las vean en el cine. Las películas creo que son 20 en total, que rotan 5 cada año, donde quedan 4 años en el programa. La primera película no europea y hablada en español que formó este programa fue Kamchatka, por lo que la vieron creo que 3 millones o 4 millones de estudiantes secundarios franceses. Que ahí también tengo una anécdota muy linda, porque a mí me invitaron a la primera proyección que se hacía en un cine muy grande en Marsella, me acuerdo, estaba llena de chicos y chicas de 14, 15 años. Y entonces, bueno, me dicen, bueno, una vez que termine la película, a los chicos les habían dado, el Ministerio de Cultura de Francia había editado un libro sobre Kamchatka que tenía la historia argentina, explicaba que era la dictadura, hablaba de toda mi filmografía, hablaba de cómo analizaba un par de secuencias, cómo estaban rodadas, bueno. Pero la cosa me decía, bueno, cuando termine la película vamos a tener una charla, me dice, la moderadora, me dice, yo te voy a empezar preguntando y vamos a tratar de que los chicos se sumen. Como son muchos, me dice, quizás les dé vergüenza y eso tarde pasar o no pase. Bueno, está todo bien. Y bueno, ella termina la película y me dice, bueno, y le dice al público, bueno, todo lo que quieran preguntar, pregunten, yo mientras tanto voy a empezar a hablar con Marcelo y, blum, un montón de chicos y chicas empezaron a hablar. Espectacular. La verdad me sorprendió, porque yo decía, temblando y diciendo, no entendieron de qué bala. Sí, 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 no van a preguntar nada. Y la primera que se levanta es una chica que me dice, bueno, yo no sé si usted sabe que aquí en Francia hubo una guerra, que Francia estuvo ocupada por los alemanes. Y bueno, la película me hizo acordar muchísimo a las historias que se encuentran en mi familia, mis abuelos, que tuvieron que también vivir escondidos. Yo dije, guau. Está buenísimo. Está buenísimo, porque en definitiva es eso, son las dictaduras. Es vivir en dictadura, es perder todos los derechos, no tener derecho a tener una idea propia, eso te pone en peligro, te pone en sentencia de muerte. Y bueno, me parece que es algo que nunca hay que olvidarse. Nunca hay que olvidarse y sentir que es algo ajeno. Para mí está buenísimo que cada paso que se pueda dar desde el arte, de los medios, de la música, nos ayuda a que no nos olvidemos. Pero hay algo que me interesa de vos como director y como realizador es qué es lo que te atrae de la resistencia, de los personajes que resisten. Porque estoy pensando desde lo romántico, estoy pensando en Tanguito resistiendo, resistiendo la autoridad, Leos Baraglia fugándose, también es una forma de resistir también. ¿Qué es lo que te atrae a vos de la resistencia? Voy a improvisar porque nunca lo había pensado. Bueno, una nueva, una nueva. Te tiró el diván. Yo, mirá, en un punto creo ser un tipo muy atravesado por mi generación, por las vivencias, por las circunstancias de mi generación. Y en ese sentido, yo cumplí 20 años en el arranque de la dictadura. y previamente yo había sentido, porque cuando entré a estudiar cine en Bellas Artes, una liberación absoluta. O sea, de una familia de clase media bastante tradicional, de la ciudad de La Plata, una ciudad de provincia. De pronto entrar a Bellas Artes fue guau, ¿viste? O sea, el cine que yo veía, que era el que se estrenaba el jueves, quiero decir, el que uno iba a ver. Era Easy Rider, Perdidos en la Noche, Taxi Driver. Donde, yo me acuerdo, mirá, habéis ido a ver Sabrisky Point de Antonioni, a mí me gustaba mucho escuchar a Pink Floyd. Tengo hermanos mayores que no soportaban a Pink Floyd, porque era más Rolling Beatles, Creedence, pero, y de pronto voy a ver Sabrisky Point y la música elegida era Pink Floyd. Entonces, yo decía, guau, la hacen para mí. Yo me sentía Hermoso, sí. O sea, que eso, la música que yo escuchaba estaba en las películas y ese cine también tiene una, el héroe prototípico de ese cine, ese héroe en resistencia. Todas las películas que mencionaste, Perdidos en la Noche, son dos personajes espectaculares. También, no sé si eso es la resistencia, pero sí, es sobrevivir a un sistema que trata de excluirte. Yo, de algún modo, también, me cierra en la escuela de cine, tuve que vivir esos años de la dictadura con la sensación de que estaba viviendo en territorio enemigo. O sea, no me quiero contar que estaba en un peligro concreto, porque no era así, pero, pero sí, esta sensación de que estás viviendo en territorio. yo me vine a vivir a Buenos Aires, por ejemplo, y me acuerdo de esa cosa, 20 años, 22 años, estudiando teatro, trabajando en cine publicitario, uno conoce gente, te enamoraste, eres amigo del alma, las cosas son de una intensidad brutal. Ahora, era como un pacto tácito, nadie hablaba del pasado, éramos como camalotes, no teníamos raíces, viste, flotábamos en el río. ¿Te daba miedo preguntarle también al otro mismo por tu seguridad? Por tu seguridad, por la de él, por, viste, o sea, era como un acuerdo no explicitado que, y eso no le quitaba intensidad a las relaciones. Entonces, yo creo que todo eso, Kamchatka es una película sobre la vida en clandestinidad, y Plata Quemada también lo es. Sí, claro. Entonces, como sin duda Tango y Caballos Salvajes son películas de algún modo cuyos héroes se enfrentan a lo dado, al sistema dado. Después, bueno, ya en el método, en las viudas de los jueves, que mirá, ahí cuento la crisis del 2001, ¿no? es verdad. Ya ahí son personajes hiperintegrados, digamos, los que, los ejecutores de las políticas que el poder necesita implementar para que la planilla de Excel cierre bien y si cerramos aquella fábrica y se quedan 10.000 tipos en la calle no importa pero mirá qué bien que nos quedó la coma. Pero era agarrarlos en el momento, ¿viste? Hacerle la foto como la Polaroid del momento en que comprenden que no son socios del poder como creías, sino que son tan empleados como los obreros de la fábrica y que cuando la planilla lo exige también ellos se quedan afuera y afuera no hay nada. En instantes vamos a entrar porque cada frase que decís me trae a la realidad a la actualidad vamos a alguna cosita vamos a charlar. Estamos hablando con Marcelo Piñeiro. Marcelo, me interesa mucho tu trabajo en el reino que dirigiste, que trabajaste el guión con Claudia Piñeiro y Claudia Piñeiro justamente estuvo haciendo algunos tuits con ciertas analogías con el reino y el presente. ¿Qué te pasa con eso? Mirá, muchos me han estado diciendo contaste todo lo que va a pasar. A mí por un lado me da mucha tristeza. O sea, en realidad nuestra idea cuando hacíamos el reino veíamos que era algo que podía suceder que estaba dando vueltas que no es solo local que es un proyecto internacional de una nueva forma de la ultraderecha que nos daba mucho miedo pero le decía Clemente un poquito antes de entrar la verdad que yo sentía que Argentina estaba a salvo de eso. Yo sentía que teníamos una institucionalidad mucho más sólida y que estábamos un poco a salvo de eso. Y que entonces la serie funcionaba más como una alerta que ojo que esto da vueltas y no, bueno, lamentablemente mirá, nosotros estrenamos hace unos pocos meses la segunda temporada. La segunda temporada estrenamos en abril, creo. Y me acuerdo gente amiga, gente que quiero mucho, gente que respeto mucho su merito me decían loco, se fueron al diablo, la verdad que esto es demasiado distópico. Y ahora me llaman y dicen loco, perdoname. Te quedaste corto. En eso te decían la reta va a ser presidente. Viste que todo hace dos años, un año, la reta era presidente. es que uno pensaba realmente hace pocos meses que la alternativa iba a ser la reta masa y eran muy parecidos en realidad. O sea, tenía, sin duda, diferencias, pero estaban en un escenario previsible. Sí. Y lo que pasa es que ahora, bueno. Y perdón, te doy, el pie me lo diste fuera aire, por eso me animo, pero Instituto Nacional de Cine. ¿Qué te pasa con eso, con todo lo que pasa en la llamada ley ómnibus, las bases, el DNU? Bueno, hay un, en este megaproyecto que se ha mandado al Congreso de no sé qué enorme cantidad de leyes para que traten en 20 días, o sea, que no se reflexione nada. 664. 664. 664 de leyes para que no se reflexione nada porque no te da tiempo casi ni de leerlas, pero hay un capítulo sobre la cultura. Vamos a hablar del capítulo de la cultura, pero sin olvidar el contexto, porque me parece que lo grave es el contexto, donde la intencionalidad clarísima es eliminar el funcionamiento democrático, que el Congreso no funcione, ya no que sea una escribanía, que no funcione, ya tenemos un poder judicial bastante cooptado, pero creo que se lo va a querer cooptar aún más, y que por ende la totalidad del poder resida en el poder ejecutivo. Eso es la definición de dictadura. Sí. Es la definición de dictadura. Eso me parece terrible, terrible. Por otro lado, las leyes de seguridad o el protocolo, yo no sé cómo se llama esto, pero que está, no sé si en el DNU o en el megaproyecto, son peores que un estado de sitio implementado por la dictadura. Ya en una reunión de tres personas tenés que pedir autorización, o sea, nosotros ya estamos, si vamos allá afuera, ya estamos ilegales. Sí. Pues somos cuatro. Sí, sí, sí. No podemos ir a una plaza. Si anotan a una plaza no podemos ir a una plaza. Ya es un nivel de demencia que asusta, sobre todo cuando se está hablando de suba de poder público. Entonces, ¿qué garantía individual tengo? O sea, ¿qué represalia va a venir por estar hablando en esta radio lo que estamos hablando? No se puede vivir así. No, no, la verdad que... No se puede vivir así. No se puede vivir así. No podemos permitir que nos hagan vivir de esta manera. Se percibe complicado, se siente complicado y se sabe complicado. a mí me preocupa que de todos modos las respuestas no suelen tener argumentos que... No sé, es como, bueno, antes el gobierno anterior fue malísimo o, bueno, hubo corruptos, viste, como que cualquier cosa justifica que se imponga esto. Yo haría la gran división. Yo creo que el gobierno anterior fue malo. Yo también. O sea, no... Creo que tenemos un consenso general que fue... Tenía muchas deudas pendientes que no satisfizo. Y llegamos al final del gobierno con una inflación que, bueno, al lado de la presente parece nada, pero era desatada. Tener un 10% mensual era una inflación desatada. Con los sueldos que acompañaban con retraso a la inflación, con una economía en negro creciente, la economía en negro tiene, aparte de que desprotege al Estado de herramientas. También es que desprotege al tipo que la vive. Sí, claro, al trabajador. El trabajador está muy desprotegido, muy vulnerable. Entonces, sin duda, veníamos con problemas que a su vez veníamos... Se justificaba en los problemas del gobierno anterior. Sí, decisivamente. Pero de cualquier modo, yo digo, una cosa es decir, tenemos problemas, sin duda hay que servicionarnos, sin duda hay que resolverlos. Dentro de un marco democrático y constitucional. ¿Viste? Con un congreso. Sí, porque el vaso no tiene agua, yo no lo voy a tirar al piso. O sea, entonces, esto es lo que yo siento que se está queriendo romper. Yo espero que no lo logren. ¿Y con el arte qué pasa ahí? Porque también hay una parte que es, viste, que ponele que todo se reduce a la hora de votar. Uno generalmente vota con el bolsillo, digo, más allá de la parte ideológica. Mucha gente se va moviendo de acuerdo a su realidad, a lo que ve en el país, si podemos comer o no, vamos por este lado. Pero con respecto a las leyes que tocan al arte, a la cultura, yo lo que veo es que solo salta la gente de la cultura porque a los demás pareciera no importarle demasiado. Esa es situación rara la que veo. Sí, como posiblemente cuando se ataca a la salud saltan los médicos y los enfermeros. Cada sector reacciona cuando se ve directamente afectado. Yo creo, por eso me parecía importante antes de salir a hablar del capítulo cultural, poner el contexto. Sin duda. Porque yo no estoy preocupado por lo que tiene que ver con el cine. No te preocupa el país. Me preocupa el país, me preocupa mi sociedad, me preocupo yo, me preocupa mi vida. Entonces, en ese sentido, el cine forma parte. Y tampoco, hay un señor que dice ser vocero presidencial que para excusa para todo es que hay un 50% de los chicos con hambre. No sé de esto qué va a cambiar el hambre de los chicos. No sé cuánto lo va a realizar. En cambio, sí sé lo que cambia el hambre de los chicos, que 30 mil millones de dólares de deuda privada se transforma en pública. Que es lo que se hizo en la primera semana de este gobierno. Sí. Eso sí, ataca directamente a que en vez de 50 pasan a ser un 60 o un 70 los chicos con hambre. Sí, pero creo que parte de lo que decía Clemen es que sean tantas cosas, 664 artículos que cambian la vida y que uno dice nosotros periodistas estás obligado a leerlo porque es tu laburo y lo tenés que comunicar. Pero imagínate el que está, que le llega la prepaga con el 40%, que tiene que rellenar que dicen yo no me voy a poner a leer 664 artículos, que sea lo que Dios quiera. Eso está difícil, está tan complicado decir votamos legisladores también. Bueno, los legisladores lo que una de sus funciones es balancear para que alguien no concentre el poder. Sin duda. Mirá, hay un libro muy interesante, hay un documental también muy interesante de Melanie Klein que se llama La teoría del shock que de algún modo narra exactamente esto, abrumar, abrumar. Mucha información es desinformación. para desviar la atención del nivel de desesperación económica que se está llevando gran parte de la población en este momento y que estemos discutiendo cosas que no les son tan centrales. Les recomiendo el libro, les recomiendo el documental que está en YouTube, es muy fácil de conseguir. Entonces, yo creo que hay algo que todavía, bueno, veremos, porque estamos en el medio de la borrasca, ¿viste? Como para tener el mínimo de distancia. pero siento que hay algo bastante perverso en esto, bastante perverso. Y lamentablemente, o sea, a mí me encantaría tener una fuerte confianza en nuestras instituciones, en nuestro Congreso, nuestros legisladores que representen a quienes los votamos, en la justicia. Pero hoy la Corte Suprema de Justicia a un pedido de cautelar que metió un gobernador, dijo que no, que después de la feria le iba a tratar. Ahora, para atrasar las elecciones de Boca le llevó 25 minutos aproximadamente. Entonces, ¿son más graves institucionalmente las elecciones de Boca que esto? Me gusta porque claramente sos un tipo pasional y eso está buenísimo. Yo lo que te quiero preguntar, ya estamos llegando al final de la nota, pero me interesa particularmente es cómo narrás una ficción que pueda tocarle la cabeza a la gente un poco y decirle, che, mirá, estoy pensando, inclusive pienso en la historia oficial donde también trabajaste, siempre me pregunté cómo se narra la dictadura, digo, esta nota la estamos haciendo por Kamchatka, ¿cómo se puede narrar hoy lo que pasa para que una persona diga, che, puede ser que me estén cagando con esto? Mirá, sinceramente es la pregunta que me estoy haciendo yo hoy, ¿qué le cuento a quién? Porque yo hasta no hace mucho sentía realmente que compartía el tablero con la sociedad, que yo era un tipo más en ese tablero y por ende tenía las mismas preocupaciones, sufría por las mismas, pasaba por las mismas penurias, me faltaba la guita cuando le faltaba a todo el mundo, vivía con más abundancia. Hoy me pregunto, como diría Charly García, ¿a quién le canto yo entonces? ¿Y qué le canto? Sin duda yo creo que hay algo que hemos hecho mal la gente de la cultura porque si pasa a no ser importante el genocidio, si pasa a no ser importante cosas que son muy centrales, es que algo hemos, algún contacto hemos perdido con nuestra sociedad. Yo creo que el cine por lo menos es básico de ida y vuelta. Pero fue muy poco tiempo porque Argentina en 1985 fue hace muy poco y llenos cines y pasaron un montón de cosas, eso es raro. Y a la vez un montón de gente también decía como, eh, falta una parte. Pero mucho menos. por eso pasó siempre, con la historia oficial pasaba lo mismo, digamos, eso pasa siempre, siente que aparte le gusta más ver el vaso vacío que el vaso lleno. Pero bueno, pero tenés razón, hace dos años, o sea, 1985, pero lo cierto es que ahora estamos en esto, o sea, yo creo que todos estamos muy sorprendidos con lo que estamos viviendo y yo me siento en un punto ante estas preguntas como un personaje de dibujo animado, entonces yo como la foto y quedo un punto, 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 pero con respecto a uno de repente dice esto, pensábamos que había un consenso y demás, ¿cómo te marca eso a vos de cada mañana decir tipo, bueno, quiero contar esta historia? ¿La pensás decir o hay un 55% que me va a decir que soy un pelotudo, que me muera y no sé qué? No, ensobrado o lo que sea. Yo no pienso en términos, digamos, el cine, por lo menos como yo lo entiendo, no tiene que ver con, no tiene una traslación a lo partidario o ese tipo de cosas, ni a encuestas, ni nada por el estilo, pero sí, también a esta altura de mi vida, que yo ya no tengo 20 años, ese nota, yo nunca hice una película en la que yo no sintiera que me involucraba hasta la uña del dedo gordo del pie. O sea, que tenía un involucramiento absoluto que me importaba muchísimo lo que estaba contando. No voy a empezar a esta altura a desentenderme, prefiero no hacer nada. Me gusta lo que he hecho a grandes trazos y siento que está bien, que ya... Pero por otro lado, quiero seguir, la verdad que me encantaría poder seguir participando, yo siento que con mis pelis he participado en un diálogo con la sociedad. Siempre, claro. Y he sentido esa ida y vuelta y me encantaría seguir teniendo ese diálogo. Yo no, sinceramente no me pongo, nunca me puse y sigo sin hacerlo por arriba de nadie. Yo no siento, no miro con suficiencia ni con superioridad a nadie porque pienso de un modo muy diferente al mío. Y al contrario, yo inclusive cuando he contado las historias de estos ejecutores de las políticas del neoliberalismo, he intentado mirarlos a los ojos, he intentado entenderlos, he intentado comprender qué hay en esas cabezas y he encontrado qué hay en común en mí con eso. Entonces, de verdad me encantaría entender, ya no como el reino, que el reino, yo siento que en el reino entendíamos este momento de un lugar conceptual. ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora me gustaría entenderlo desde un lugar íntimo, privado, personal, y justamente no entenderlo desde esta mesa, que más o menos tenemos un consenso, sino entenderlo desde ese otro lado. Me encantaría, no sé si me va a pasar. Yo creo que se puede, tenemos libros, tenemos un montón de indicios y documentales. Mientras tanto, llegó Kamchatka a Netflix. Netflix hay un par más, tú ya sé que está Caballos Salvajes, Tango Feroz estaba en algún momento. Tango Feroz estuvo en Netflix, creo que ahora no está, pero sí está en HBO y en Prime. Hay una obra, hay una gran obra, claramente, ya tenés una gran obra. Sí, 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 tengo todas las que están, Caballos Salvajes en Netflix, Kamchatka en Netflix, El Método también, Las Viudas de los Jueves también en Netflix y Ismael también en Netflix y El Reino, obviamente. Cenizas del Paraíso está en Stars, en Star Plus. Sí, sí. Y eso. Exactamente. Es espectacular. No está plata quemada, el único no se puede ver es plata quemada. Bueno, yo ya sabía que iba a quedar corta la nota, Marcelo, por eso siempre es un placer hablar con vos, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y muy feliz año a todo el mundo. Igualmente. Marcelo Piñeiro pasó por aquí, por todo pasa. Suena Urbana Play 104.3 Desde Buenos Aires.